¡Suscríbete al canal! ¡Sueño reparador! ¡Vuelve cuando suene la alarma! Yo que tú no iría en esa dirección, Bob Esponja. Hay un atasco impresionante que impide el paso. ¿Entonces cómo hace la gente para llegar al crustáceo crujiente? Allí no hay nadie. Puedes comprobarlo. Estoy aquí con los dueños de dos restaurantes rivales, el cubo de cebo y el crustáceo crujiente. El momento perfecto para rodar un documental sobre el mejor restaurante de fondo de bikini. ¡Buena idea! Una peli sobre las delicias del cubo de cebo recaudaría millones. Me refería al crustáceo crujiente. Nadie va al cubo de cebo, a menos que sea para preguntar cómo alejarse de allí. En fin, la policía está investigando el origen de los clavos que provocaron esta caótica colisión. Quizá el señor cangrejo pueda identificar al culpable. El otro día recibió un cargamento de clavos. Seguro que sabe algo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Bob Esponja? Te has levantado antes que un gallo con insomnio. ¿Te apetece hacer karate? Me encantaría, aunque tendría que ser otro día, Arenita. Patricio y yo tendríamos planeado pasar un día increíble en el mundo del guante. ¿Te apuntas? Gracias, pero esta ardilla no se deja echar el guante. Prefiero motivarme con ejercicios de tonificación y patitos de goma. Aunque, si tienes tiempo libre, me vendría de perlas que me ayudases a retirar algunos trastos del jardín. Por ti lo que sea, Arenita. Venga, manos a la obra. O yo he encogido, o estos tiquis se han hecho más grandes. ¡Bien hecho, Bob Esponja! ¡El jardín está tan bonito como el atún! Gracias por todo y diviértete con Patricio. ¡Ah, mi querido fondo de bikini! ¡El mejor sitio del mundo mundial! ¡El buenas, amigo mío! ¿Listo para recoger el guante e irte de aventuras? ¿Qué ha sido esto hoy? No he podido dormir imaginándome que tenía manos. Unos segundos después... ¡Mira, Patricio! ¡Niños guays! ¡Hala! Ojalá pudiera hacer cosas, Molona. Este vagón ha aparecido de forma siniestra de la nada. ¿Qué más da? No es lo bastante, Molón. ¿Me das esto? ¿Ese antiguo trozo de magia y misterio? Permitidme que me presente. Me llamo Madame Cassandra, proveedora de tesoros desaparecidos de los Siete Mares. Para quienes no son ricos. Jabón de pompas mágicas. Dan vida a tus sueños. Se dice que con esta cosa de hacer pompas, te puedes convertir en quien quieras ser y recibir lo que quieras tener. Basta con lanzar una bomba a los cielos. Aunque a mí nunca me ha funcionado. Una eternidad después. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Vale, mi primer deseo es en honor a mi mejor amigo, a quien le encantan los globos. Deseo que Patricio viva la aventura más globosa de toda su vida. ¡Glavas! Uy, es mucho pedir que haya paz aunque solo sea un día. ¿Cómo queréis que pinte mi nueva obra de arte si vosotros no paráis de incordiarme con vuestras tonterías? Deseo que todo el mundo aprecie el arte del calamardo. ¿Qué estáis haciendo? Ahora lo sabrá. Deseo que todo el mundo vea lo increíble que es arenita. Gracias, Bob Esponja. Bonita pompa. Tres horas después. Bob Esponja, ¿qué significa esto? Solo aquellos puros de corazón pueden dominar el poder de las lágrimas de sirena. Significa que estaba destinado a encontrar este pompero. Ah, espera. También pone propiedad del rey Neptuno. Abstenerse mortales. Utilizar con moderación y precaución. A recordar de ¡Oh no, Patricio! ¿Qué hemos hecho? ¿Quién se iba a imaginar que la poción de una misteriosa vidente en un vagón de mala muerte resultaría tan peligrosa? Sí, era totalmente impredecible. ¡Un momento, Patricio, eres un globo! Ojalá. Si lo fuera, podría hacer cosas moronas como esta. ¡Y como esta! ¡O esta otra! ¿Ves, Bob Esponja? ¡Oh, pues es verdad! ¡Con razón tenía tantos gases últimamente! ¡Tenemos que comprobar que nuestros amigos están bien! ¡Menos mal que Calamardo es un tipo calmado! ¡Porque menudo rebote se podría llevar! ¡Mi roca! ¡Mi preciosa roca gigante! ¡Lo único que queda son mis... ¡Ay no! ¡Mis notas adhesivas gigantes también han desaparecido! ¡Cómo me voy a acordar ahora de comprar más! ¡No te preocupes, Patricio! ¡Seguro que están por aquí! ¡En alguna parte! ¡O por allí! ¡O más allá! ¡Engi! ¡Esto está hecho añicos! ¡Un momento! ¡Quizá todo esto lo ha provocado a Arenita con alguno de sus experimentos! ¡Seguro que es culpa suya! ¡No creo! ¡Los experimentos de Arenita siempre dejan un olor a bellota! ¡Y aquí solo huele a... aliento de esponja y... pompas de jabón! ¡Ah, sí! ¡Eso es lo mejor! ¡Con un poquito va a estar...! ¡Con un poquito va a estar...! ¡Ah! 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 ¡No! ¡El crustáceo crujiente no! ¡¿Qué van a comer ahora los valientes de fondo de bikini?! ¿Y sin el señor cangrejo? ¿Quién les ayudará a vaciar sus carteras? ¡He de arreglar esto! ¡Aparta tus flácidas manos! ¡Soy demasiado listo para acabar así! ¡Dipiotas pluricelos! ¡Por vuestra culpa! ¡Fondo de bikini está sumido en el caos! ¡Mi restaurante está destrozado y Mancha ha desaparecido! ¡Al menos podríais haberme hecho cómplice de todo esto! Correcto. ¡Oh, no! ¡Lo siento, Plankton! ¡Lo arreglaremos todo! Más os vale solucionarlo antes de que otro que no sea yo consiga sacar tajada de todo esto. Correcto. ¿Por qué repites lo mismo? ¡In! Correcto. ¡Yujú! Aquí hay mis pequeños toquetes. Lo siento, Esponjita. Estoy un poco ocupada. ¡Oh, Madame Cassandra! Estábamos pasándolo tan bien que hemos usado más pompas mágicas de la cuenta y hemos destruido fondo de bikini. Nuestros amigos han desaparecido y hay medusas por todas partes. ¡Hecho de menos a Garito! ¡Qué agradable sorpresa! No son medusas corrientes, sino medusas cósmicas. El pegamento de la realidad. Tus pompas han abierto agujeros en el universo que han permitido su paso. Y a través de ellos han transportado a tus amigos a mundos desconocidos. Justo lo que iba a decir yo. Tienes que traerme tantas medusas como te sea posible para que pueda estudiarlas y... ...revertir el entuerto que has provocado. Es lo mínimo que puedo hacer. Yo soy la responsable de haberte dado tanto poder. Me parece bien. Sin objeciones. ¡Excelente! Pues ya puedes cruzar los portales que hay dispersos por la ciudad. Yo usaré las medusas para confeccionarte trajes cósmicos especiales para cada portal. Cuantas más me traigas, más portales podrás atravesar. ¿Estás preparado? ¡Estoy preparado! ¡Venga, salvemos fondo de bikini de las consecuencias involuntarias, pero fatídicas de nuestras acciones! Encuentra el portal que coincida con tu traje. Una vez que hayas encontrado a tus amigos, podrás usar el pompero mágico para traerlos a casa. ¡Adiós! 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 ¡Si parezco un pastor ganadero! ¿Existirá un nombre especial para eso? ¡Puede que algún amigo esté al otro lado del portal! ¡Vamos, Patricio! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Es nuestro deber como amigos! ¡Anda! ¡Más de la tira! ¡Me da la sensación de que esto no es fondo de bikini! ¡Se parece más al lejano oeste! Disculpa, estoy buscando a mi colega, el señor Cangrejo. ¿Es así de alto, rojo? ¿Le gusta el dinero? ¿Con qué asunto de Cangrejos, eh? Te conviene hacerle una visita a la serie de Mantafe. ¡Dulce y pegajoso! ¡Uf! ¡Ha sido una pasada! ¡Sí! ¡Pongámonos en la cola para montarnos de nuevo! ¡No sé qué pretende hacer Cassandra con tantas dificultades! ¡Para lo bonito que sirven es para hacer bocadillos! ¡Patrick y Cassandra saben bien lo que hacen! Si son medusas lo que necesita para ayudar a nuestros amigos, nosotros vamos y las conseguimos. ¡Ch REPATE TACLOS! ¡ maya 16!" ¡ ¡No hay 66! ¡Ah! 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 ¡No hay Spy! Con un poquito bastará. Eh? ¿Eh? ¿Qué es, Bob Esponja? ¿Qué ves? ¿Agua? ¿Gaseosa? ¿Agua con gaseosa? ¿Qué estás viendo? Percebes, es diminuto. Ahí no vamos a caber. ¿Por qué tenemos que ser tan grandes? No es tan diminuto, Patricio. Ah, no. Tan solo está lejos, muy lejos. ¡Salvados! Es la señora Puff. Si alguien sabe dónde está el señor cangrejo, es ella. ¡Rápido! Tenemos que alcanzarla. Aunque nuestro mundo nos conocía, seguro que aquí no sabe quién es todo. Primero tenemos que conocerla. Igual que la conocimos la primera vez que nos conoció en nuestro mundo. ¿Entiendes? No. 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 Hombre. No. ... Llevamos una pizza. Es la mejor pizza. ¿Por qué hay una maleta en mitad del desierto? De la señora Puff? ¿Por qué hay una mateza en mitad del desierto? ¿Habrá perdido los pantalones? Siento que he tenido varias experiencias cercanas a la muerte en este rancho Así es el viejo este, amigo ¡Eh! Esa es la señora Puff, que hace en un rancho ¡Me encanta la salsa ranchera! ¡Hola, forasteros! ¿Habéis venido a pie? ¡Menuda temeridad! ¿Podríais quedaros secos en un periquete? Me inflo solo de pensarlo Yo me inflo cuando como comida de caracol ¡Hola! Me llamo Bob Esponja y este globo de aquí es Patricio Estamos buscando a nuestro amigo el señor Cangrejo Aunque puede que no se llame así, es posible que use otra identidad ¡Ah! Como Jeremy O Petunia O Capitán Garras ¡Oh, Ronaldo! Así que un cangrejo sin nombre Y da Manta Fe Allí van a parar los que no tienen nada ¿Podría llevarnos hasta allí? Esto es una escuela de equitación, no un servicio de taxis Aunque si supierais mi examen, ¿podríais llegar allí con vuestro propio carné? ¡Mi propio carné! Cuando estés listo, nos vemos en el caballito de mar A ver si puedes aguantar en él hasta Manta Fe Señora Puff, quiero decir, señorita profesora Tengo que confesar que yo ya he pasado por esto antes Y no es que se me dé muy bien Así que sería posible saltarnos el examen ¡Tonterías! Un pequeño rodeo nunca ha hecho daño a nadie que haya sobrevivido ¿Preparados? ¿Listos? ¡Listos! ¡Ya! ¡No! ¡Gope Esponja! ¡Salta! ¡Bien hecho, Gope Esponja! ¡Has conseguido 35,7 puntos! ¡Por los pelos! ¡Sigue así! ¡Shin es primero aquí! ¡Bato! ¡BatkamJA! ¡ mystery! ¡Hag yes! ¡Fucká HELI! No me olvides que hay nadie, agente de seguros! ¡Hag yes! ¡Hag yes! ¡Hag yes! ¡Hag yes! ¡Hag yes! ¡Hag yes! ¡Habéis obtenido seis puntos! ¡De siete! ¿Solo a un punto del aprobado? ¡Bien! ¿Podemos repetir el examen? ¡Ha sido muy divertido! ¡No! ¡No hace falta! No sabía que os había gustado Divertirse otorga un punto extra Aquí tenéis vuestro carné ¡Gracias, compañera! ¡Un carné! ¡Sí! ¡Ope esponja! ¡Eh! ¡Frena el carro! No creo que pueda Con este carné solo puedo montar caballitos de mar Y animales parecidos a ellos A excepción de... Pues aquí no pone nada de lanchas Bueno, cuando inventen las lanchas Tendré que hacer el examen de nuevo ¡Ah! ¡Hija! ¡Hemos llegado a Montefé, flotador mío! ¡Me duele el culo! ¡Solo de pensar en todo lo que has cabalgado! ¡Mira! ¡Esta arenita! ¡Es decir, la sheriff! ¡Carajoles! ¡Mira lo que tenemos por aquí! ¡Eres amarillo como la mostaza, pero picas tanto! ¡Yo no pico! ¡Es muy poco higiénico! ¡Estoy buscando a mi amigo, el señor cangrejo! ¿Lo ha visto? ¡Tiene unos hojasos preciosos y las patitas cortas! Hay duelo y no estoy de servicio, cielo Pero ¿sabes qué? Si me gana, puede que te ayude ¿Trato hecho? Será mejor que te busques una cajita, amigo de las buenas Hoy celebramos un pequeño torneo de refresco de cactus No hay criatura marina que beba más refresco que yo Caerás rendido antes que un bebé a la hora de la siesta ¡Medusa, maleante! ¡Ebrea, finquillo de espacios! ¡Onda! ¡Más que la vida! ¡Estás más lleno de sorpresas que mis caltecines después de una tormenta de arena! Comprobemos de qué estás hecho ¡Agarra a la pajita, vaquero! ¡Salud! 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 ¡Maldición! ¡Se ha acabado el refresco de cactus! ¡Hay escasez de suministro desde que el bogavante maleante se apoderó de nuestras granjas de cactus! ¿Podríais ir a las colinas cactelas y traernos un poco de zumo de cactus? Cuanto antes terminemos el duelo, antes podré resolver el caso del cangrejo ¡No se preocupe, Sheriff! ¡El ayudante Bob Esponja! ¡Y el ayudante Globo Patricio! ¡Están a sus órdenes! ¡No! ¡No te preocupes, Patricio! ¡Nos iremos de aquí en cuanto encontremos más zumo! ¡Oh, oh! ¡Parece que nos está retando a un duelo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Parece que nos está retando a un duelo! ¡No! ¡No! Quizá ese señor que me resulta tan familiar nos pueda ayudar. Buenas, señor. Soy Babesponja. ¿Nos conocemos de algo? Hola, vaquero. Lo siento, pero no me suenas de nada. No he podido evitar oíros decir que queréis entrar en el negocio de los cactus. Para eso hay que ser de espina dura. Os recomiendo contratar a un consultor como guía. Por un módico 70% de las ganancias, os diré dónde encontrar los cactus más frescos. La gente paga cantidades astronómicas para conseguirlos. Por eso de la escasez. ¿Un seteneta por ciento? Aquí hay pescado encerrado. Eh, perdona. He dicho setenta. Quería decir ochenta. Por supuesto. Ahora nos entendemos. Solo tenéis que llegar hasta las colinas Cactelas. Y ni se os ocurra timar a vuestro pobre consultor. Que solo me llevo el 90% del negocio. ¡Vamos, Patricio! ¡A buscar pepinos pinchudos! ¡Mira! ¡Una vieja señal de advertencia! Dice... Colinas Cactelas, espinas, calor mortal, baleantes y arenas movedizas. ¡Disfrutad! Parece muy peligroso, Bob Esponja. Quizá haya por aquí algún caballito de mar en busca de un jinete con carnet. ¡Ay, vaya! ¡Qué lejos está ese cactus! ¡Dulce y pegajoso! ¡Oh, my God! ¡Mau! ¡Qué curioso encontraros de nuevo! Solo estaba... Vigilando los barriles Para protegerlos de los maleantes. Hay jugosos beneficios. Quiero decir... Cactus. Por todas partes. Ahora vete. ¡Aquí es, Patricio! ¡El jugoso oro del cactus nos espera! ¡Yi-haw! ¡Aaah! ¡No vas a trofaduras! Dulce y pegajoso ¡Otra! ¡Más gelatina! ¡Vamos, Poppa! ¡Vamos! ¡Dulce y pegajoso! ¡Vamos! 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 ¡Estoy volando! ¡Dulce y pegajoso! ¡Basta! ¡Más gelatina! ¡Basta! 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 ¡Más gelatina! ¡Qué divertido! Seguro que puedo bajar más rápido que tú. ¡Dulce y pegajoso! ¡Estoy volando! ¡Basta! ¡Mai! ¡Machando! 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 ¡Dulce y pegajoso! ¡Dulce y pegajoso! ¡Machando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Hay que llevarle la savia a ese hombre que no suena tanto! ¡Con un poquito bastará! ¡Tienes un don para coger cactus! Solo tienes que dejar el zumo en este barril para guardarlo. ¿Ha soltado ya el dinero? ¿Pero está el zumo en el barril? ¡Un barril menos! ¡Id por ese sendero, mis pequeños!